Sola Sola, aunque no lo creas Tarde o temprano vas a quedarte Sola, porque así como eres Todo se irá alejando de ti Pues tú te crees indispensable Y ya verás que no es así Si yo te aguanto es porque te amo No creas que el mundo lo hiciste tú Que el que no eres no te das cuenta Que te estás quedando Sola, sola Sola, aunque no lo creas Tarde o temprano vas a quedarte Sola, porque así como eres Todo se irá alejando de ti Pues tú te crees indispensable Y ya verás que no es así Si yo te aguanto es porque te amo No creas que el mundo lo hiciste tú Que el que no eres no te das cuenta Que te estás quedando Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola